Sebastián Tirado agradece a Chipiona el apoyo recibido para restaurar su chiringuito destrozado tras los temporales. Dos concentraciones reclamarán el sábado en Chipiona unas pensiones dignas para los mayores. Un concierto de la orquesta y banda de Lincoln College de Kansas City abrirá el 27 de marzo el Festival de Música Ciudad de Chipiona. El chusco acogerá este viernes la presentación del libro de Manuel Jesús Torres, La cocina histórica gaditana. Sebastián Tirado, Marín, propietario del chiringuito Las Tres Piedras, ha querido mostrar su agradecimiento y el de su familia a las entidades, establecimientos y particulares que le están apoyando en la restauración de la instalación que quedó seriamente dañado tras los temporales de los primeros días de marzo. En declaraciones a la RTM Tirado ha dado expresamente las gracias a la Asociación de Empresarios ACITUR, la Asociación de Chiringuitos de Playas a Chipca y Automoto Ramar, por haber costeado la compra de una moto eléctrica que se está sorteando para obtener fondos necesarios para la reconstrucción del negocio hostelero. También ha querido agradecer su aportación a las personas que particularmente están colaborando con su participación en la rifa y a todas las empresas, principalmente de la localidad, que le están dando facilidades a la hora de adquirir materiales necesarios para la rehabilitación y maquinaria que es necesario sustituir. Ha sido una idea de Diego Rosero y de José, el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Asociación de Empresarios de Chipiona, junto con Ramar, Automoto Ramar, Fali, han comprado una motocicleta eléctrica y me sugirieron la posibilidad de una rifa. Al principio yo era reacio porque no lo veía, pero afortunadamente se ha puesto en marcha y la implicación del pueblo de Chipiona es inmensa. Sebastián Tirado ha explicado que el chiringuito tiene muchos desperfectos, pero puede arreglarse, aunque ello conlleve a unos gastos muy elevados que pueden alcanzar los 30.000 euros. No obstante, para la apertura prevista en el puente del 1 de mayo, la cantidad imprescindible es de 12.000 a 14.000 euros. Porque hay muchísimas empresas y nombrarlas sería largo, pero las maderas, los tornillos, la fosa céptica, en fin, todo esto, aunque se valora en esos 30.000 euros, pero no tengo que pagar en mayo, porque ya me han dicho, el de las pinturas, la laguna, en fin, muchísima gente, tú me das a mí un tercio, tú me das a mí un poquito y el resto cuando abra, el resto cuando pueda. Entonces, yo creo que con 12, 14, 15.000 euros nosotros abrimos y el resto ya lo pagaremos para el verano, que nosotros somos capaces de... O sea, supongo que eso te llenará de alegría el corazón y le agradezco al pueblo de Chipiona. Precisamente... Que la gente se vuelquen en eso, ¿no? Precisamente el principal motivo de venir aquí es agradecer a todo el pueblo, porque son muchísima gente las que están colaborando, las que me están ayudando y las que van a ser cómplices de que el chiringuito vuelva a abrir, porque dos euros, tres euros, cinco euros, perdón, cualquier cantidad, y después el apoyo de las empresas. El hostelero ha recordado que los primeros días de marzo han sido especialmente duros, con mareas cada seis horas de coeficientes de 110 y 112. Ello explica, sumado al mar de fondo y los vientos fuertes dejaron el chiringuito destrozado, el suelo levantado y la cocina y el baño muy afectados. Y todo ello a pesar de que, por su conocimiento del mar, Tirado preparó la zona para el temporal con puntales y retirando maderas para que el agua tuviera salida. Dos llamamientos distintos se encargarán el próximo sábado 17 de marzo a reclamar en Chipiona una jubilación digna para los mayores. Por un lado, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha realizado una convocatoria para aclamar contra las pensiones de miseria no al 0,25%, que comenzará a las 12 y media del mediodía que tendrá lugar en la Plaza de Abastos. Habrá una mesa informativa y de recogida de firmas. Por otro lado, también hay convocada para el mismo sábado 17 otra concentración en la Plaza San Miguel a las 12 del mediodía, aunque no se incluye en el cartel el nombre de la entidad que la organiza. El lema, en este caso, es No los dejes solos ahora, mañana podrías ser tú, por una jubilación digna. Un concierto de la Orquesta y Vandal de Lincoln College de la norteamericana Kansas City abrirá la decimosegunda edición del Festival de Música Ciudad de Chipiona el próximo martes 27 de marzo. El presidente de Juventudes Musicales, Sabas Gamero, ha destacado que será un gran concierto con 70 músicos en el que actuará en primer lugar la banda y luego la orquesta. Además, se ha mostrado muy agradecido al Ayuntamiento de Chipiona, que, según ha señalado, ha mostrado en todo momento su disposición y ha cedido las instalaciones del Palacio de Ferias Exposiciones, que recientemente ha sido objeto de adecuación acústica para la celebración del concierto. Gamero ha destacado que se trata de una gran propuesta para abrir el programa de un festival que este año se adelanta debido al gran número de conciertos que lo integran. En este sentido, ha explicado que la siguiente actividad tendrá lugar en el mes de abril, que continuará con otro en mayo y tres más en junio. Durante julio y agosto y hasta el 15 de septiembre habrá conciertos todos los fines de semana, sábados y domingos. Juventudes Musicales de Chipiona y de Andalucía se unen para la organización del concierto de la orquesta y la banda de Lincoln College, que comenzará a las 8 de la tarde y tendrá entrada libre hasta completar el aforo. El gastrónomo y escritor algecireño Manuel Jesús Ruiz Torres presentará en el Chusco el próximo viernes su nuevo libro La cocina histórica gaditana, que recoge el origen y evolución de platos de toda la provincia y cuenta con 70 recetas completas. La publicación será presentada por el cocinero chipionero afincado en Cádiz, Francisco Antonio Jurado Castro, que ha sido, en varias ocasiones, jurado de la ruta de la tapa de la localidad. Ruiz Torres, experto en historia de la gastronomía y autor de varias obras sobre el tema, ya tiene en las librerías este nuevo libro que trata de profundizar en el origen y evolución de la gastronomía gaditana. La obra tomó como punto de partida las primeras entrevistas de campo que hizo Ruiz Torres en el año 87 en diferentes pueblos de la provincia y se completa con los numerosos estudios que ha realizado posteriormente. De las 500 recetas que ha podido recopilar, unas 70 estarán completas en el tomo, aunque hay referencias a más de un centenar. En el libro los platos que se consideran de mayor interés, como el pan de Cádiz, las tortillitas de camarones o el rostro del campo de Gibraltar, tienen capítulos completos. Estos apartados conviven con otros dedicados a familias de recetas, por ejemplo, los cocidos. Andar en la historia de la gastronomía permite, según el autor, retrotraerse a la receta de la que derivaron las fórmulas autóctonas o comprobar cómo ha evolucionado el gusto e incluso las costumbres.